No me llamas Ni te la pasas a escondidas Estoy pendiente noche y día el teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a media sol, quiero que regreses conmigo Estos entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a media sol, eso es todo lo que te pido Quise bien que te gustó, ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es que no quiere ver unidos Que de mi te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pinzas cuando quieres ver la rosa Mi alma a mi me dice que enfrente la realidad Que cambios amor a medias por una voz Amor a medias sol, quiero que regreses conmigo Estos entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Y sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Regresame el llamado cuando quieras Si tú lo pides, si tú lo pides yo te buscaré Te seguiré queriendo a mi manera Recuerda que fui tu primera vez Amor a medias sol, quiero que regreses conmigo Estos entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Y sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Como quieres que te quiera así que tú me hables Cometes el error y tú me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Por ti sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor está sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un final feliz Porque yo hice en ti mucho de mi amor en ti Amor a medias sol, quiero que regreses conmigo Estos entre tú y yo, quiero que me des tu calor Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó, ahora no me digas que no Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido Amor a medias sol, eso es todo lo que te pido